La Guardia Civil se ha personado hoy en el Ayuntamiento de Mostoles para estudiar un posible caso de corrupción. Desde el Ayuntamiento se afirma que lo que se estaría investigando correspondería a la época del anterior gobierno socialista desde el año 99 hasta el 2003. Alrededor de las 10 de la mañana un grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llegaba al Ayuntamiento de Mostoles y durante horas han estado registrando la cuarta planta donde se encuentra el archivo municipal en el marco de una operación ante la corrupción. Hemos estado ahí pendientes también un poco a ver que nos dieran información, que me han dicho, bueno, hemos hablado un momentito con el presidente del alcalde en el sentido de que no se ha confirmado esto, de que no había ninguna detención. Bueno, el Partido Popular lleva aquí gobernando hace casi 14 años, 13 años y pico, y bueno, también nos ha extrañado que se retotraigan a tantos años. Fuentes municipales afirmaban que el Ayuntamiento de Mostoles se ha puesto a disposición de la Guardia Civil colaborando con ellos y que parte de la documentación que se estaría investigando correspondería a los años desde 1999 hasta 2003, años en los que gobernaban los socialistas de la mano de José María Arteta, cuyo nombre aparecía recientemente en el listado de consejeros de Caja Madrid que habían hecho uso fraudulento de las tarjetas opacas. Además, desde el Ayuntamiento se destacaba que el actual alcalde, Daniel Ortiz, estaba trabajando con normalidad. De momento no se conoce que haya habido alguna detención.